El cáncer de mama en general no es hereditario. El cáncer de mama es muy frecuente, afecta a una de cada ocho mujeres durante su vida y aproximadamente un 5-10% de todos los cánceres de mama que se diagnostican sí que tienen un componente hereditario que lo podemos saber y conocer. Por lo tanto, la gran mayoría de veces, en el 85-90% de los casos, el cáncer de mama no es hereditario. ¿Qué quiere decir cáncer de mama hereditario? Cáncer de mama hereditario quiere decir que hay unas mutaciones, hay unos genes de nuestro ADN que están alterados y concretamente hay varios, pero los más conocidos son unos que se llaman BRCA1, BRCA2, PALB2, P53 y cada día conocemos más, pero estos son los más conocidos, que si uno tiene estos genes alterados de base, tiene una predisposición más alta que la población en general de hacer un cáncer de mama. Es decir, si la probabilidad de hacer un cáncer de mama es de uno de cada ocho mujeres en la población general, en una paciente con una alteración de uno de estos genes, su probabilidad es mucho más alta y en algunos casos incluso puede ser del 80% en desarrollar un cáncer de mama durante su vida. Por tanto, el cáncer de mama hereditario existe, es poco frecuente, pero hay que identificarlo. En general, hay unos criterios para sospechar que el cáncer de mama que ha aparecido es hereditario. Uno de ellos es la familiaridad. Tener varios familiares, sobre todo de primer grado, es decir, una hermana, una madre, un padre, con cáncer de mama sugiere que podría haber un cáncer de mama hereditario. Ahora bien, también os diré que la mayor parte de casos, aunque haya familiaridad, cuando analizamos estos genes, no identificamos ningún género hereditario. La pregunta es, ¿tiene un riesgo más elevado esta persona de hacer un cáncer de mama al tener familiaridad? Pues en general, un poquito más de riesgo sí que hay, pero ya de base es muy alto, uno de cada ocho, por lo tanto, en este contexto donde hay familiaridad pero no identificamos ningún gen que conocemos, sí que es un poquito más alto, pero tampoco es mucho más alto que la población en general. Hoy en día, el cáncer de mama hereditario, como comentaba, se puede diagnosticar, se puede hacer un test genético, que es una analítica de sangre, donde se analiza este ADN de nuestro cuerpo y podemos mirar estos genes. Y, por lo tanto, hoy en día se hace a nivel asistencial. Y, por lo tanto, hoy en día se hace a nivel asistencial. Gracias. Gracias.